Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies, jugando como el Alistar Pero este es el jugador de hockey, hoy no sé jugar al hockey, pero sí sé hacer el burro Pues nada, vamos a hacer el burro con esta clase que la verdad es uno de los Alistar que más me gusta Básicamente es el que tiene la cadena de disparo más rápida de todos Por lo pronto, no vea zombito eh, como está arrasando y aquí un poquito de placaje Y nada, como vengo diciendo en todos los gameplays, cojo y he cortado lo más aburrido y lo más entretenido Pues lo he dejado, estamos, nada, ya, estamos capturando y esto es lo que a mí me gusta Coger y ir arrasando, cuidado con este aburrido de la vida, asistencia Bueno vale, pues nada, asistencia, hay dronajo por ahí volando, que no me gustan nada los dronajos Compañeros que sí, se están ayudando, lo están haciendo bien Vamos a ver, vamos a ver Como vengo diciendo, les corto lo más aburrido y lo interesante lo dejo Hay que seguir en adelante y la habilidad que acabo casi de desbloquear Atención al zombito, la del super placaje, la verdad es que me encanta Es como el placaje, pero el doble de dañido Que es lo malo, que al ser el doble de dañino, necesitar el doble de tiempo para volver a usarse O como dice aquí, enfriarse A ese tío le acabo de salvar, a ese ingeniero Digo vale, ya tengo el placaje, me está disparando otro dronajo de esos asquerosos Que casi siempre me suele pasar lo mismo, atención ahí al frijol Tronajo, que sigue sobrevolando por lo alto día No, pues, no, bueno, no, no me ha contado ni nada, no le había dado ni nada Y atención al señor lanzaguisante Toma, ahí tienes, un empujón de los buenos Zombito por aquí, zombito que no hay en ningún lado Derroto a esta Zeta, ni edica Son mucho de da por culo, pero poco más Aunque llegue el disparo más lejos ¡Pum! ¡Pum! ¡Captus eléctrico! Que lo ha hecho bien Que sí, que lo ha hecho bien La verdad es que sí, lo ha hecho bien Pues nada, ¿qué voy a esperar yo? Pues a que alguien me reviva o reaparecer A este paso, pues nada, vamos a reaparecer Porque los compañeros no estaban por la labor de hacer el favor ¡Pum! Vaya, esto me da coraje Estar a muy poquito de subirme al teletransportador Y que se acabe callar, acabando Bueno, pues me fastidio Y venga, hay que ir hasta el siguiente punto Por lo pronto veo unas pocas de plantas Esa es la ventaja que les llevo Un poquito Digo, tú, 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 tú ¿Dónde vas? Este me parece que había sido el que me había derrotado Atención a ese Captus ¿Qué crees? Que no te he visto, campeón Digo, ven para acá Por lo menos unos poquitos de daño Atención a este lanzaguisante Tiro ahí, zombito Zombito que le duele Uf, 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 uf Quita, quita, quita Muere, muere, bicho No, hay que ver el tío La planta esta asquerosa Que no se iba a morir No, que va Te ibas a quedar ahí No te digo yo que te ibas a quedar aquí Yo no sé jugar al hockey De verdad, eh De verdad Pero eso sí Hacer el burro Hacer el burro un rato De pronto vamos a currar A currarnos No, vamos a curarnos Que hay que hacer el burro demasiado Y la verdad Ya saben que Con el Alistar Es una de las clases Que no me hace demasiado team Pero que bueno Intentaré como siempre Traerle los mejores gameplays Que pueda sacar con esta clase Por lo pronto Bombazo Que acaba sobrevolando Por lo harto mía Cuidado, cuidado, cuidado Uy, frijol explosivo Que mucho hay que tener Cuidado con ellos Atención 0-0 Guisante Capullo este Toma Abra con el zombito Que te cuente algo Toma ya No, no había sido No te había matado él Pues toma Ahí tienes un placaje Un abrazo rápido Para que me dejen en paz Tiro ahí los muñequitos Digo no No, me van a matar Al final con la tontería Me acabo Uf El que esté jugando en el modo capital Lo está haciendo de maravilla No veas a este cactus Como se la he jugado Y de que manera Toma patada zombito Boom Bombazo No se si habrá hecho daño Creo que por lo menos daño Si Eso si, curando Yo digo ya Tengo bastante curación Más o menos Con esto aguantaré O eso pienso yo Digo no No, no No, no No Como odio las dichosas plantas Carnívoras Como la odio Pero bueno Al final nada Después me acabaron matando Un puñado de veces No merecía la pena La verdad verlo Les corto Un buen pedazo Y bueno Seguimos en adelante La cuestión Ay, 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 ay Toma ya No ve No veas Que de punto Gracias a los salvados Y demás Que Como se habrá quedado Ese cactus Pues flipando Se habrá quedado flipando Atención Hablando de flipar Planta carnívora Que que hace tía Toma ya bombazo Y flipa Toma ya bombazo Y flipa Si Esa si que ha flipado Pero bueno Ni colores Lo dicho Me encanta El super placaje De pronto Pesados son Los dronajos Estos Más dronajos Que pesados Lo dicho Que pesados Sigue esto Vale Por ahí hay un Tombot Compañero Voy a plantar Tiro ahí El zombito Que de la vara Por ahí No vea El que está jugando En modo capitán Ahora se está Un compañero ahí Muy bien Me estoy curando Y a la vez Me están dañando Y a la vez estoy Miren Un sentimiento De muchas cosas Bien Capturando Capturando Es sobre todo Lo que me interesaba Capturar Capturar Lo que me interesa Por lo pronto Bien Por lo pronto Bien Digo Uh planta carnívora Por aquí El guisante ¿Y este ¿Y este qué va a ser? ¿Este qué va a ser? Este nada No, bueno La paliza que se está llevando Esa planta carnívora Atención al cactus este Caído delante de la torreta Ahí disparos rápidos Y nada No ha podido ni salvarse Ni nada Uy Esa patatita ahí ¿Qué hacía? Mire ¡Bum! ¿Cómo me han acabado? Vale, 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 vale Este no sé si es el mismo Que me ha eliminado Desde lo harto De la casa de árbol Esa Pero bueno Lo ha hecho bien Venga, venga Hay que seguir yendo adelante Los compañeros Se están conquistando Yo sigo haciendo el burro Porque esta clase Es para ser el burro Ya saben Esta clase es la primera Que tiene que entrar En los jardines Y después el soldado Digo Tú, a ti ¿Qué te he visto, campeón? ¿Qué te he visto? Digo, muere Toma ya Disparos críticos Ahí bien rápido Y miren A este amigo del zombito Ahí lo tienes Se han hecho amiguitos rápidos No vean Que ha pasado delante Mie Y ha pasado de mi Completamente Cojo yo por lo pronto Planto los maniquí aquí Que me protejan Y al compañero también Miren No me digan que no juego en equipo No me digan que no juego en equipo Y toma ya Conquistados Ahora que Tú, mueren Echazos de planta carnívor Atención a este tío Que empujón se ha llevado Pero me acaba matando Este cactus Ahí a lo lejos Bueno, bien Lo ha hecho bien ¿Qué quieren que le diga? Cuidado compañero Nada Le había dicho que cuidado ¿Verdad? Pues nada La gente que no tiene orejas No, es que no tiene orejas Básicamente No presta ni cuidado Ni atención Ni presta nada Están disparando Atención Ingeniero Ingeniero Miren, miren, miren El dronajo ¿Qué le digo yo? Que disparar con este arma Y acertarle a un dronajo Es difícil Pero difícil Con ganas Ahora quiero yo colarme Atención a esta planta carnívora Toma empujón Ya Y quítate de en medio Esta dichosa planta Digo vaya El empujón Lo quería haber usado Aquí ahora Pero bueno Tiro el zombito ¡Pum! Un zombito Que no veas Se hace dos Y yo me cuelo Ahí lo tienen Eso sí Haciendo el burro Como yo decía Haciendo el burro Compañeros Que no veas También Como se están colando De rápido Y esto me parece Y esto me parece Que va a acabar ya Y efectivamente Había acabado Pero rápido Rápido La verdad es que sí Toma ya 11.705 moneditas Y vamos a ver Cómo he quedado ¿Verdad? A mí me tienen 19 bajas Vamos Como el segundo Del equipo Vamos a ver Tasa de derrotados KO 2,38 Jugadores derrotados 19 Veces KO 9 Y he hecho 4 asistencias Cosa rara En este personaje Monedas por minutos Mil Dos Si No Mil 191 Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos